¡Suscríbete al canal! Muy bienvenidos y muy bienvenidas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los idiomas y su importancia para nuestra vida, posibilidades de trabajo y, por qué no, para nuestro crecimiento intelectual y apertura mental. Pero antes, como siempre, vamos a escucharles a ustedes en Opinión Pública. ¿Qué es lo que te permite desplazarte a otros lugares? Pues es muy importante porque te permite desplazarte a otros lugares, aprender nuevas culturas y, pues, es una línea de futuro. ¿Es importante porque te da más posibilidades de encontrar trabajo? Por supuesto, porque es lo más esencial para el ser humano que estamos, como se dice siempre, transitando por el mundo. Hombre, es una puerta para el puesto de trabajo y para el futuro. Yo creo que es lo más importante que hoy, saber idiomas. Importantísimo. Es básico. De hecho, según la situación económica en la que vivimos, los españoles están obligados a irse fuera y, por lo tanto, el inglés ya es básico. Y incluso francés o alemán y chino, no digamos. El inglés porque es el más universal y es el que más se habla. El inglés porque es lo que más se demanda hoy en día. El inglés es el más importante y porque es, a nivel mundial, es lo que más se usa. En cualquier parte del mundo que llegue, la mayoría de las personas te hablan es inglés. Yo creo que el inglés hoy en día es el que más puertas puede abrir. Y luego ya el chino. Pues de los dos que he mencionado, ya te comento que el inglés, ya es que ya debería de ser nuestro segundo idioma. Interesante el chino, por ejemplo. Creo que puede abrir muchas puertas. Creo que ensancha tu cultura. Sí que aportan a la hora de comprender diferentes términos en algunas asignaturas. Sin ello no puedes trasladarte a ningún lado sin que puedas tener la facilidad de llegar a un sitio, de trasladarse a un sitio remoto de cualquier país. Yo pienso que sí. Si sobre todo con los idiomas, aparte, te enseñan costumbres de otro país, puesto que tienes que aprender nuevas palabras o nuevas costumbres, pues sí, claro, te puede servir. Como los idiomas es ruso, el chino supongo que son los más difíciles porque son los más diferentes y los que menos estamos acostumbrados a hablar. El alemán porque es completamente diferente, el inglés está más visto y por eso. Yo creo que todos, todos los idiomas son bastante difíciles. Si no se tiene un conocimiento realmente de lo que se está haciendo, es difícil. El chino porque tiene una cantidad de traspases que eso no hay que lo coja. Para mí el francés, todos los idiomas así como el nuestro, latinos y todo eso son mucho más difíciles. A mí el francés me ha costado muchísimo más que el inglés de aprender. Interesantes, como siempre, esas opiniones y experiencias. Pasamos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, Juan Antonio López, licenciado en Filología Francesa, máster en Educación y doctor por la Universidad de Valencia. Gracias por compartir el programa con nosotros, Juan Antonio. Muchas gracias a ti. Para comenzar esta entrevista, vamos a definir a qué llamamos idioma. Bueno, creo que es importante hacer la distinción entre lenguaje y lengua o idioma. Por un lado tenemos lenguaje, que sería la capacidad que todo ser humano tiene de comunicarse. Y por otro lado, idioma o lengua sería exactamente el sistema, lo que todos usamos para comunicarnos. Por ponerlo como un ejemplo, hablamos ahora mismo en español. Sería el idioma o la lengua de comunicación. ¿Y cuántos idiomas existen aproximadamente? Bueno, es casi imposible dar una cifra exacta. Hay estudios que dicen que en el mundo existen aproximadamente entre 3.000 y 5.000 idiomas. De ellos, se calcula que aproximadamente unos 600 tienen un número de hablantes suficiente para garantizar su supervivencia. Se estima que la supervivencia de un idioma está garantizada cuando hay aproximadamente unos 100.000 hablantes. Es interesante también constatar que de esos idiomas la mayoría se encuentran en África y en Asia. En Europa, en cambio, solo contamos aproximadamente con el 4% de idiomas que hay en el mundo. Siempre tenemos la impresión de que es al revés, que en Europa tenemos todos los idiomas y que los abarcamos todos y que es tan fácil justamente aprenderlo por ello aquí. Por eso me parecía un dato interesante. ¿Qué diferencias más notorias existen entre la lengua y un dialecto? Bueno, este es un debate interesante. Siempre, a lo largo de los años, se ha debatido cuándo es algo lengua, cuándo es algo dialecto. Normalmente, la mayoría de los especialistas coinciden en afirmar que se puede hablar de lengua cuando tenemos documentación escrita, cuando hay literatura. Cuando hay suficiente literatura y documentación escrita, hablamos de lengua. Mientras tanto, hablamos de dialecto. No obstante, en dialecto también podemos hacer como dos distinciones. Por un lado, podemos hablar de habla dialectal, que sería, por ejemplo, el español que se habla en Andalucía, el andaluz, con esas características tan típicas. Eso podría ser una habla dialectal. Y dialecto es una lengua que no termina de configurarse en lengua. Por ejemplo, de la tierra de la que yo soy, de Murcia, ahí hay un dialecto que es el panocho. Es difícil entenderlo muy bien, pero no ha llegado a configurarse en lengua, no tiene suficiente tradición literaria. ¿Y crees que las escuelas y, en general, los estudios se adaptan y le dan la importancia o el valor suficiente a lo que son las escuelas de idiomas? Bueno, depende un poco de los países. En los países donde la lengua principal es el inglés, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, realmente se preocupan bastante poco de aprender otras lenguas. Posiblemente la situación está cambiando en Estados Unidos ahora, gracias a la inmigración de otros países hispanos. Y, evidentemente, allí el español está convirtiéndose ahora en una lengua importante y la gente decide aprenderlo. Pero si nos vamos aquí a nuestro contexto, a España, las escuelas de idiomas, los idiomas, están valorados en educación. Tenemos mucho camino todavía por recorrer en educación obligatoria, por lo menos. Y las escuelas oficiales de idiomas fue un producto que se realizó, se puso en marcha en España hace unos cuantos años ya. Tiene muchísima demanda y son muchos los alumnos que intentan acudir e intentar inscribirse. Lo bueno que han hecho en las escuelas de idiomas es que dan unos certificados oficiales que permiten a mucha gente acceder a otros puestos de trabajo. Por lo tanto, en España, en Europa, el estudio de lenguas tiene importancia, diría yo, aunque sobre todo le damos importancia al aprendizaje del inglés. ¿Crees que es real la concepción que se tiene de que es necesario tener idiomas para conseguir un trabajo? Cada vez más. En las últimas semanas, hablando informalmente con gente, me comentaban con un cierto grado de enfado. Bueno, pues a mi hijo ahora le exigen el nivel B2 en inglés y aún no lo tiene y está trabajando en ello para poder conseguir tal trabajo. Cada vez más la realidad está obligando a que las escuelas también nos pongamos las pilas en este sentido y consigamos que los objetivos de nuestros alumnos sean más altos. Porque uno de los problemas que yo he detectado, al menos yo entorno también al mea culpa, en tanto que profesor de lenguas, es que posiblemente creemos que nuestros alumnos no son capaces de llegar a algunos objetivos altos de aprendizaje de la lengua y siempre repetimos las mismas cosas. Si nosotros como profesores, como docentes, les exigimos más, ellos llegarán, porque los alumnos están dispuestos y son capaces de llegar al nivel que nosotros les pongamos. Juan Antonio, nos comentabas acerca de la dificultad de un idioma y de la capacidad del alumno para aprenderlo. Si tuvieras que hablar de un idioma o de una lengua que fuera más difícil de aprender, ¿cuál crees que sería? Bueno, no lo sé por experiencia, pero por lo que me han comentado, el chino es uno de los más difíciles. Posiblemente porque es una lengua tonal en donde pronuncias una vocal. Nosotros que tenemos básicamente cinco vocales, cinco sonidos, que los variamos muy poco, ellos cada pequeña variación en cualquier vocal implica un cambio de significado y eso parece que es muy difícil. Yo no lo he experimentado, aparte de los signos que ya entramos en otro capítulo. Parece que el chino es uno de los más difíciles, sí. ¿Y cuáles consideras que son los idiomas que te abren más puertas en el mundo laboral? Bueno, todo el mundo lo dice, yo voy a repetir lo mismo, el inglés es la lengua franca, es la lengua de comunicación que todos utilizamos. Pero también es verdad que hay que tener un poco de visión en este sentido y al darse cuenta que si ya todo el mundo habla inglés, no hay más remedio que aprender una segunda para aumentar tu empleabilidad. Así es que dependiendo un poquito de los objetivos profesionales de cada uno, aprender un segundo idioma, un alemán, sería una lengua de comercio, el chino, el árabe. Son lenguas que merece la pena plantearse porque ya no son las tradicionales del francés, el italiano. Hay lenguas por ahí que necesitamos aprender si queremos tener mayores posibilidades de empleo. Juan Antonio, ¿cuáles ventajas consideras, además de la formativa, claro, consideras que desarrolla el aprendizaje de un idioma? Bueno, aprender un idioma no es solo del punto de vista pragmático, es verdad, del punto de vista comunicativo. Aprender un idioma está relacionado, según los especialistas, también con el desarrollo de otras habilidades cognitivas, con el pensamiento abstracto. Está relacionado también con la capacidad de resolver problemas, incluso con las matemáticas. Es decir, que aprender un idioma desarrolla la mente muchísimo. Nunca asociamos el idioma con los números, siempre los asociamos a las letras, pero es evidente que... ¿Qué ventajas podemos encontrar relacionadas con la apreciación de otra cultura? Bueno, aprender una lengua es mucho más que aprender una sintaxis, una gramática o una lista de palabras de vocabulario. Aprender una lengua es comprender y conocer la cultura de un país, es poder visitar un museo y entender las obras de arte que allí se encuentran. Es poder leer una obra literaria no en una traducción, sino en lenguaje original, donde realmente se aprecian los matices, donde se aprecia lo que el autor quería decir. La poesía, siempre hablamos de que es muy difícil de traducir, pero cuando uno lee poesía en francés y es capaz de entender un poco los versos de Baudelaire, pues realmente la disfrutas. Entonces, sin duda alguna, la lengua no es solo pragmático, no es solo negocio, no es solo comunicación, es acceder a una serie de sentimientos, de sensaciones, que solo a través de esa propia lengua se puede conseguir. Nos comentas acerca de otros niveles de ventajas, pero a nivel social, ¿qué consideras que nos puede aportar conocer otra lengua? Bueno, a nivel social es evidente. Conocer otra lengua te permite que en Facebook no solo tengas amigos españoles, sino que tengas amigos de cualquier parte del mundo, porque puedes hablar su lengua. A nivel social te hace, o a nivel incluso de desarrollo, del carácter. Te permite ser un poco menos introvertido. Generalmente, los adolescentes o los que hemos sido muy introvertidos, el idioma nos ha ayudado a romper un poco esa timidez. ¿Y consideras que ofrece alguna ventaja económica? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Desde el punto de vista personal, yo creo también que en mi vida conocer idiomas me ha traído ventajas económicas modestas, pero que me han beneficiado. Si pienso en gente, en exalumnos, yo enseño español a extranjeros, especialmente a alumnos norteamericanos, y son muchos los que me escriben diciendo gracias a ti, gracias a vuestra escuela, he podido acceder a un puesto de trabajo en el que gano un 30% más que mis compañeros que no hablaban español, por ejemplo. ¿Cuál consideras que la edad más oportuna para aprender un idioma? Bueno, para aprender un idioma, cualquier edad es importante y es oportuna. Por eso hay dos refranes que me vienen a la mente. Uno en inglés, the sooner, the better, es decir, cuanto antes mejor. Y otro en español, más vale tarde que nunca. Es decir, se puede empezar a aprender una lengua desde que uno nace, desde que uno tiene tres años, pero nunca es tarde. Es falsa esa idea de que cuando uno tiene 50, 60, 70 años no se puede aprender una lengua. Siempre se puede aprender una lengua. Los niños, porque tienen la capacidad de imitar, súper desarrollada, porque tienen la capacidad de integrarse en un ambiente nuevo muy fácil, la capacidad de adaptación. Pero los adultos, porque hemos desarrollado una serie de habilidades cognitivas que si las ponemos en marcha también en el aprendizaje de una lengua, nos va a ayudar a tener más éxito. ¿Qué le dirías a aquella persona que dice que ya es muy mayor para aprender un idioma, que a esa edad ya no se aprende un idioma? Justamente le diría eso, que no sufra, que hay personas adultas que aprenden lenguas, que si es capaz de poner en marcha todo lo que ya ha aprendido a lo largo de su vida, seguro que va a tener éxito. También es muy importante decirle que tenga expectativas adecuadas, en lo que se refiere, por ejemplo, a la pronunciación. La pronunciación de un idioma se adquiere muy bien en la infancia y en la edad de jóvenes, pero es verdad que cuando uno aprende un idioma siendo ya más adulto, la pronunciación, la fonética no se va a adquirir con ese mismo nivel de perfección, pero no pasa nada. Hoy en día se admite, se respeta muy bien a una persona que habla un idioma aunque no tenga el acento perfecto. O sea, lo importante es darse a entender. Lo importante es la comunicación. Correcto. ¿Es necesario tener alguna facilidad en especial para aprender un idioma o cualquiera puede conseguirlo? Bueno, desde el punto de vista teórico, yo te diría que cualquiera puede conseguirlo. Se dice que las personas que tienen habilidades musicales, que tocan un instrumento, tienen luego mayor facilidad también para aprender una lengua y viceversa. Desde el punto de vista práctico, es verdad que yo he visto como profesor de idiomas algunos casos muy difíciles, ¿vale? Es decir, en los que realmente la progresión en el aprendizaje de la lengua era muy difícil. Pero no sé si se debía a cuestiones intelectuales o a veces simplemente a barreras psicológicas que los seres humanos ponemos ante ciertas cosas. Y no siempre en un aula el profesor es capaz de tener tiempo para abordar esos problemas. ¿Cuáles crees que son los principales métodos de enseñanza de una lengua? Bueno, a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes métodos de enseñanza. En los años 60 se desarrolló el método nociofuncional y el comunicativo. A partir de los años 60 y 70 se desarrollaron los métodos comunicativos, se les daban estructuras y la gente los tenía que poner en contextos y practicar. Hoy en día, sobre todo, se habla del método comunicativo, que es la manera de designar cuando se hace hablar, se hace practicar una lengua. Es verdad que en los métodos tradicionales se aprendía la lengua por traducción, pero hoy en día el énfasis sobre todo está en la comunicación, en conseguir que el alumno practique. Y aunque creamos que enseñamos mucho método comunicativo, tenemos todavía un largo camino que recorrer, al menos en España, para conseguir que nuestros alumnos en las aulas practiquen las lenguas y no se limiten a hacer ejercicios repetitivos. ¿Qué es el enfoque oral situacional? Bueno, el enfoque oral situacional era justamente uno de los métodos que se desarrollaron en donde se hacía un énfasis en ciertas estructuras y el hablante tenía que practicarlo en diferentes contextos. ¿Y el enfoque nociofuncional? Nociofuncional sería el término más técnico para el método comunicativo del que acabamos de hablar. Vale. Y hay otro enfoque, que es el enfoque por tareas. ¿En qué consiste? El enfoque por tareas es muy interesante, sobre todo cuando el alumno ya ha adquirido un nivel avanzado de la lengua. Porque el enfoque por tareas hace que el alumno no se centre tanto en la sintasis, en el vocabulario, sino se centre más en realizar una tarea. Por ejemplo, uno de los proyectos que yo he desarrollado alguna vez en mis clases era el construir un periódico. El objetivo era construir un periódico, ¿de acuerdo? Con lo cual, los alumnos se centraban en lo interesante de las noticias, en el diseño, en los temas que trataban. Y a partir de ahí, el profesor de idiomas se centra en corregir, en apuntar los aspectos que son secundarios. Pero lo mismo que en una clase de idiomas, se puede hacer en cualquier proyecto de ciencias, en cualquier proyecto de algo que le interese al alumno. Entonces, el enfoque por tareas tiene mucho que ver con eso y el focus on form, que han desarrollado mucho, es decir, el centrarse en la forma, justamente es más o menos lo mismo, pero un poquito más avanzado. Es decir, el alumno tiene que escribir sobre psicología, sobre literatura, sobre cualquier cosa que está aprendiendo en su carrera. Y el profesor de idiomas simplemente modifica, corrige los pequeños errores que aún le quedan a ese alumno que ya tiene un nivel avanzado. Y tú, como educador, ¿cuál consideras que es el enfoque más efectivo? Sin duda alguna, el método comunicativo. Sin duda alguna. Hacerle hablar a las personas, a los alumnos, es necesario. No podemos hablar de enseñanza de idiomas cuando solamente les estamos dando listados de palabras o les estamos haciendo traducir. Necesitamos hacerles hablar. Necesitamos hacerles escribir, escuchar. Finalmente, aprender una lengua es escuchar, leer, hablar y escribir. Relacionado a eso, hay una concepción de que si no se viaja al país, no se aprende el idioma. ¿Consideras que esta afirmación es correcta o es necesario también conocer la cultura para comprender el idioma? Bueno, viajar es fundamental. En mi experiencia, aprendí dos idiomas. Aprendí primero francés y cuando viví un año en Francia me ayudó muchísimo a entender la cultura, me ayudó muchísimo a todo lo que conocía, a ponerlo en práctica y sin duda alguna, viajar te ayuda. Con el inglés me pasó lo mismo. Después de estudiar inglés muchísimo y de sufrir todo lo que sufren los alumnos que aprenden inglés y de no entender ciertas cosas, cuando fui a Inglaterra, bueno, tuve que luchar con el problema del acento, con el problema de llegar al aeropuerto y sufrir que no entendía todo. O cuando fui a Estados Unidos después y pude vivir ahí un año, me di cuenta que el acento inglés no era el mismo que el acento norteamericano y tuve que tener un choque también cultural. Pero sin duda alguna, cuando llegas allí, si tienes ya un cierto nivel, yo siempre recomiendo que la gente desarrolle bastante el aprendizaje del idioma primero, sobre todo si estamos hablando de adolescentes o adultos, y que luego vaya allí para perfeccionar. Nos comentabas que has aprendido a hablar francés, luego inglés. Bajo tu experiencia, ¿consideras que es más sencillo aprender un nuevo idioma cuando ya has aprendido uno? Sin ninguna duda. Todo el mundo está de acuerdo y en mi experiencia también lo he visto que una vez que has aprendido una lengua, la segunda es más fácil. Entre otras cosas porque tu mente ya está preparada para darse cuenta de que el mundo, de que las lenguas estructuran las realidades, estructuran el mundo de maneras diferentes. Un ejemplo sería nuestra palabra hielo. En los países del norte, que están rodeados de hielo, hay varios vocablos para referirse a esa palabra. O cuando yo vivía en Faura, tenía muchos vecinos agricultores que trabajaban con la naranja. Para mí, yo hablo de naranja. Ellos me hablaban de 10 o 15 variedades de naranjas y cada una con su nombre específico. Es decir, que las realidades, el mundo se organiza un poquito a través de las lenguas. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para facilitar el aprendizaje de un idioma? Bueno, las recomendaciones son que un idioma no se aprende por ósmosis. Es decir, no solo por viajar al país se va a aprender, no solo por tener un libro se va a aprender, no solo por asistir a una clase se va a aprender. Aprender una lengua cuando no estás en el país en donde se habla la lengua va a implicar trabajo, va a implicar esfuerzo, va a implicar ser un poco sistemático, estudio de vocabulario y estar en contacto con la realidad de la lengua, si es posible, a través de las nuevas tecnologías, de la radio, de la televisión, de internet. Hoy en día es muy fácil acceder a una película subtitulada en tu idioma, acceder a un montón de aplicaciones que hay en internet. Entonces, esfuerzo, trabajo y práctica. Muchas gracias, Juan Antonio, licenciado en Filología Francesa, máster en Educación y doctor por la Universidad de Valencia, por habernos acompañado al programa de hoy. Ha sido un placer para mí de estar aquí contigo. Muchas gracias a ti. Y bien, aprender idiomas, por lo que hemos podido escuchar hoy, no solamente es importante, es necesario para obtener mejores puestos laborales, para viajar y para abrir nuestra mente a nuevas culturas y nuevas formas de entender la vida. Vamos en estos momentos, como siempre, a nuestro espacio resumen de En Pocas Palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos, Pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es en la que puedan disfrutar de interesantes programas de televisión y radio La Carta. Y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hotmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.